Hoy verás qué significa Tune Rate y la importancia de las calcamonías en Gunship Battle, así que iniciemos. Primero que nada comenzaré con la primera aeronave, el Little Bird. Veamos su velocidad y la magnitud del Tune Rate. A mano derecha verás un cronómetro, indicando el tiempo que ha transcurrido. Pero debo de aclarar que hay que multiplicar por dos la cantidad de tiempo transcurrido. Para desplazar cualquier aeronave, únicamente tienes que oprimir la pantalla y moverlo a la posición que tú quieras, como se indica en la flechita. Ahora voy a utilizar el Hint, el cual tiene una menor magnitud en rayos de giro. Viendo el cronómetro a mano izquierda, podemos destacar que el Hint tiene una velocidad muy similar a lo que es el Little Bird. Y que su desplazamiento realmente es menor en comparación a la aeronave anteriormente mencionada. Ahora voy a pasar a una aeronave la cual considero una de las peores. Después de su momento, pensé que sería idéntica a su versión de paga. Ahora sí, pongámoslo a prueba. Tomando en consideración el tiempo tomado por el cronómetro a mano izquierda, podemos destacar que tardó mucho más que el Little Bird y el Hint, siendo de 20 segundos aproximadamente, esto multiplicándolo por dos. Además, su desplazamiento es muy escaso, haciéndolo susceptible a ataques. Ahora voy a pasar al avión AC-119, que en su detalle técnico indica que tiene una magnitud en rayos de giro de 22. Pero poniéndolo a prueba, esto cambia totalmente. Sin embargo, como podemos ver en pantalla, no se desplaza. Y eso es que lo estoy intentando por ambos lados. Pasemos a una aeronave exclusiva, el Black Sun. Esta aeronave con garantía total es una de las mejores. Incluso equipara aeronaves T-5. Como vemos, tan solo tardó 5 segundos. Además, la magnitud de desplazamiento es muy buena. El desplazamiento es la distancia en la que te moviste de un punto a otro. Por ejemplo, estos automóviles se movieron del punto A al punto B. Sin embargo, regresaron al punto A, por lo que su desplazamiento fue de cero. Ahora voy a probar la aeronave Poderoso Dragón. Esta aeronave no es muy buena en comparación a potencia y efectividad. Sin embargo, su desplazamiento y velocidad es muy bueno. Como vemos, tan solo hizo 5 segundos, muy similar al Sol Negro. Y que además su desplazamiento es muy grande. Su misma ficha técnica indica que es superior al Black Sun. Ahora la aeronave protagonista de este video. Como vimos en su ficha técnica, el rayo de giro era de 90. Más un añadido de 10.3. Como vemos en el cronómetro, hizo menos de 4 segundos. Además, su desplazamiento es sumamente alto. Superior, evidentemente, a todas las aeronaves anteriormente vistas. Esto es gracias a las calcamonías. Las cuales, como ves en pantalla, poseen muchísimas. Y están divididas en diferentes rangos. Pasando de la C hasta la S. Como vemos, algunas poseen doble propiedad. Pues cada calcamonía tiene una propiedad específica. Y de manera predeterminada, tan solo te dejan poner 2 calcamonías. Para tener la posibilidad de poner 5 calcamonías en tu aeronave, tienes que gastar 600 monedas de oro. Es lo que haré en este instante. Equiparé a la aeronave con otra calcamonía de rayo de giro de 5 estrellas para ver cuánto es su cambio. Para ser honestos, como estamos viendo en pantalla, sí hubo un poco más de cambio. En comparación, su desplazamiento es mayor con las 3 calcamonías. No como anteriormente que tan solo contaba con 2. Ahora, para aumentar más su potencia, voy a añadirle una cuarta calcamonía. Sin embargo, esta será con una doble propiedad. Será una propiedad de penetración del 4% más una propiedad de rayo de giro del 6%. Ahora le voy a agregar una calcamonía de ataque del 5.7% de 5 estrellas. Como vemos, gran parte de los valores cambiaron un poco más y en su ficha técnica, la magnitud de su rayo de giro es de 110.4. Como podemos ver en pantalla, incrementó muchísimo más su desplazamiento y considero que es el doble desplazamiento que tenía anteriormente. Si fuiste su observador en estos 3 minutos y medio, podrás ver que cada aeronave tiene por debajo rayitas. Estas rayitas indican la cantidad de calcamonías que posee dicha aeronave. Principalmente yo las tengo equipadas con mis aeronaves exclusivas, para darles un poco de mayor potencia. Además, hay algunas aeronaves que cuentan con números en color amarillo. Esto significa que fueron mejoradas con los planos. Estos planos se consiguen con diamantes, los cuales en un video anterior expliqué cómo obtener dichos diamantes. Los puedes conseguir evidentemente con dinero, pero pienso que es una de las peores formas de conseguir diamantes. En ocasiones los planos te pueden dar las aeronaves que tú quieres, y por lo general te dan muchísimas aeronaves de manera aleatoria. En este caso es el corsario, que lo tengo a nivel 11. Esto por obtener una gran cantidad de planos de dicha aeronave. Inclusive aún poseo más planos, pero hasta el momento no quiero mejorar esta aeronave. Ahora vamos a poner en práctica las calcamonías, y a su vez veremos cuánto tiempo me tardo en conseguir oro. Así que empiece esta carrera. Primero realizaré la misión conquistador del cielo, que pienso que es una de las misiones más tardadas en terminar. Esto no es más que nada porque los enemigos tardan en aparecer, de lo contrario se terminaría casi inmediatamente, como las demás misiones. Además, como estás viendo en pantalla, la cantidad de dólares que se pueden obtener es sumamente alta. Te recomiendo que tomes en consideración la técnica de agrupamiento para obtener la mayor eficiencia. Y como estamos viendo en pantalla, la cantidad de dólares que he conseguido es de 174 mil. Pasemos a la siguiente misión, llamado Superioridad Aéreo Seguro. Honestamente no me gustaba mucho esta misión, sin embargo con el Grifalcon y las técnicas especiales, se pasa casi inmediatamente esta misión, como vemos en pantalla. Gran parte de los enemigos terrestres ya fueron eliminados. Únicamente queda esperar a la segunda ronda de enemigos. Una vez que aparecieron las aeronaves enemigas, aplicamos la estrategia de agrupamiento. Y como ves, ya se eliminaron todas las aeronaves enemigas, tan solo faltan los supertanques alienígenas. Y así rápidamente terminamos esta misión. Pasemos a la siguiente misión, llamada Operación Atlantis. A mi parecer, una de las misiones más fáciles cuando se sabe utilizar los trucos y la aeronave Grifalcon. Únicamente agarramos velocidad para atacar a los portaaviones y lanzamos el Grand Cross. El Grand Cross se encargará de eliminar todo a su paso. Y así inmediatamente terminamos esta misión. Tal solo recogeré un poco más de dólares para reducir el gasto del armamento. Siguiente misión, Trident Rush 2. Lo único que debemos de considerar en esta misión son los láseres alienígenas. Pero se pueden pasar rápidamente si volamos por encima de ellos. Y así inmediatamente terminamos esta misión. Siguiente misión, misión rodeado. En esta misión tenemos que aprovechar lo que es el Rayo de Giro. Como vemos, ya eliminamos a más de 8 barcos casi inmediatamente. Esto por el Rayo de Giro. El cual gracias a él ya terminamos esta misión. Ataque a la flota. Igualmente es de mis misiones favoritas. Únicamente arrojamos 3 Grand Cross y ellos se encargarán de eliminar todo a su paso. Como vemos, se me pasó una gran cantidad de dólares. Por lo que utilizaré el booster para aumentar la velocidad. Y gracias a las calcamonías y la velocidad que tenía. Podemos recorrer todo el mapa y obtener nuestros dólares. Realizaré la misión Trident Rush. Y esta misión nuevamente se pasa muy fácil. Además, no contamos con tanques alienígenas. Los cuales nos podrían hacer daño. Y así inmediatamente terminamos esta misión. Ahora, como última misión, Día de la Independencia. Igualmente, esta es una misión sumamente fácil de pasar. Además, como contamos con nuestras calcamonías. De aumento de rayo de giro se pasa inmediatamente. Pues el láser no nos afecta en lo más mínimo. Utilizando el Gryfalcon, el booster, las calcamonías y las técnicas especiales. Conseguimos 76 monedas de oro en 5 minutos. Y bien mis amigos, muchísimas gracias por llegar al final del video. Mando un gran saludo a los mejores pilotos de todo Gunshit Battle que comentaron en el video anterior. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Sin nada más que añadir, nos vemos hasta la próxima. Salud y éxito para todos.